y ya estamos en su programa acá entre nos como todos los miércoles ahorita si pues bastante pasado de las 4 de la tarde y pues bueno hoy miércoles tenemos un invitado que ya nos había acompañado en otra ocasión está con nosotros el maestro Luciano Montes Muchísimo gusto, gracias por invitarnos y aquí estamos para servirles en todo lo que nosotros podamos y esperamos que sea una bonita charla de la tarde de hoy Así es y pues bueno está con nosotros también otro invitado hoy vienen a hablarnos sobre un monólogo un monólogo que a mí de manera muy personal están ustedes para saberlo y yo para contarlo su servidor fuma en muchas ocasiones el tema del tabaquismo en México como muchas otras adicciones porque hay que poner en contexto al final el tabaquismo si es una adicción y trae problemas bastante serios al tema de la salud, la salud pública entonces pues yo creo que es un tema del cual siempre va a ser interesante escuchar hablar los distintos enfoques de una vamos a decirlo así, de un tema siempre van a enriquecer este y van a darnos vamos a decirlo de esta manera algunas otras formas de ver las problemáticas y poder encontrar quizá otras herramientas otras mecánicas para poder mitigarlas o hasta incluso solucionarlas y bueno en esta ocasión también nos viene acompañando este Magno Jesús Sánchez y bueno ellos nos vienen a hablar hoy sobre un monólogo y el monólogo se titula sobre el daño que hace el tabaco exactamente es un monólogo pues bastante divertido está manejado a manera de comedia lo que se le llama un unipersonal pues es lo que se puede decir un texto como pretexto para abordar pero pues no no deja de llevar una enseñanza la parte didáctica se aborda también en esta en este bonito monólogo interpretado por Magno Magno Jesús Sánchez como usted como usted lo acaba de nombrar entonces pues ahí la llevamos pues ahí está aquí estamos sí, sí, sí así es bueno rápidamente está con nosotros el actor sí bueno el trabajo desde el director y escritor de teatro Anton Chekhov sobre el daño que hace el tabaco necesita básicamente dos cosas un dominio del escenario y una creación de personaje en principio hay un trazo sobre el escenario que en todo momento se debe respetar este trazo sobre el escenario está encargado normalmente el director de decirle al actor en este caso el maestro Luciano Montes a mí a su servidor cómo es que debo de moverme en el espacio y en el fo del personaje y posteriormente vamos reencontrándonos con el espacio y el tiempo del público en el transcurso de las presentaciones el personaje va adquiriendo solvencia en la improvisación y se amplía el dominio del escenario es decir conforme se van adquiriendo las tablas con este monólogo el personaje fluye y llega el momento en el cual el personaje también se está divirtiendo por muy seria que sea la interpretación y es ahí en donde la tragedia del personaje se puede volver también cómica o risible ok perfecto bueno de entrada me gustaría maestro que nos que nos comentara rápidamente yo creo que todos aquí o bueno la mayoría de la gente que nos escucha cuando escuchamos hablar de un monólogo como tal bueno esto no es echarle flores a este a este programa ya de hace años de la televisión mexicana pero yo creo que otro rollo fue un programa que marcó un o puso en el mapa lo que es un monólogo no estoy usando meramente el ejemplo de el diálogo que ejercía este personaje llamado Adal Ramones en aquellos años de los noventas con todo el público abordando algún tema en específico que como bien lo comenta nuestro invitado aquí el día de hoy este Magno pues bueno empieza a dialogar sobre un tema que puede llegar a ser trágico pero al mismo tiempo incita a la reflexión lo cual atrae la atención de manera individual del público ya sean no sé que se encuentren 10, 20, 30 y a cada uno lo va a cautivar de forma diferente y lo puede ir llevando lo puede ir conociendo por el sendero hasta incluso de llevarlo al tema de la comicidad de lo gracioso entonces rápidamente desde su perspectiva algo que nos pudiera usted expresar rápidamente al público que nos escucha que es un monólogo porque le digo tenemos el ejemplo de esta señora Adal Ramones pero usted que nos puede decir al respecto solamente como para poner en contexto a toda la gente que nos escucha bueno pues para empezar es bien importante que la persona que conozca sepa de qué es de lo que se trata un monólogo afortunadamente Adal o Adalberto Alberto Ramones inicia con nosotros allá en la comunicación allá por el año de 1972 allá en la Universidad de Reggio Montana y él sabe porque él se dedicó mucho tiempo cuando estuvo allá en la Universidad de Reggio Montana hizo infinidad de personajes entonces pues con conocimiento con pleno conocimiento de lo que él de lo que él trata de decir este lo tiene demasiado demasiado estudiado y sabe lo que puede funcionar ¿no? Ok con conocimiento del teatro vuelvo a repetir él inicia en la Universidad de Reggio Montana y tiene mucha trayectoria en cuanto a la cuestión de la comunicación de ahí la cuestión de que esto lo aprovecha este el ¿cómo dijo que se le llamaba este? el interactuar con el público el monólogo el monólogo lo que le llama el monólogo que era el monólogo ¿sí? entonces este el monólogo le dice él sí el monólogo entonces el monólogo el monólogo entonces él él este lo sabe y lo conoce y pues no es por echarle flores como dice pero lo tiene demasiado dominado ¿sí? porque sabe comunicación y sabe teatro él hizo una una obra de teatro que se llama Cupido o algo así y él hacía un mercurio en sus inicios se veía bastante bastante ingenuote porque se veía un animalote así grandote y con unas alotas de acá y caminando con su casco de mercurio esto es algo que mucha gente desconoce ¿no? de sus inicios en cuanto a la cuestión de la comunicación pero él comenzó actuando entonces se puede decir que no descubrió el hilo negro pero sí lo sí lo este lo dio a conocer mucho mejor mucho mejor con conocimiento entonces pues el monólogo es una especie de sacar nosotros de aquí de nuestro interior algo para expresar muchas de las veces como usted dice es algo cómico o es algo trágico en este caso en este caso pues hacemos una amalgama entre lo cómico y lo trágico y lo convertimos en tragicómico tragicómico entonces viene siendo esto a diferencia del soliloquio el soliloquio es una especie de monólogo pero que sirve para una especie de catarsis de catarsis con el público y que el actor suelte toda su problemática y todos sus problemas todos sus problemas interiores y soltarlos y que lo reciba el público y de esa manera identificarse con el actor identificarse y decir ah pues yo me encuentro en esta misma situación y eso le sirve tanto al actor al actor como al como al espectador una especie de catarsis entonces más que nada es eso el tener una relación en relación actor con yo actor contigo público para para que tú llegues a una especie de catarsis esa esa en sí es la la cuestión que busca el monólogo si además de que pues el monólogo no es algo muy sencillo que digamos no porque el hecho de estar tanto tiempo ante un público con cuyo único responsable es el actor pues entonces pues resulta doblemente difícil verdad si me imagino transmitir transmitir eso y sobre todo que tú captes mi esencia mi esencia como como actor y te lleves alguna alguna enseñanza que a final de cuentas ese es el objetivo principal verdad en esto de de los monólogos y y un poquito en la cuestión de los soliloquios que es una reflexión más allá mucho más allá mucho más profunda mucha más profunda más más psicoanalítica podría decirse sí y una y una experiencia más reveladora que se lleve que se lleve el público entonces son primos pero a la misma a la misma son primos pero no de la misma tía pero no de la misma tía exactamente exactamente entonces es la esencia es la esencia del monólogo como lo son los diálogos y todo pero en este caso corresponde la cuestión del monólogo dramático ok algo que nos quieres comentar sí hemos llegado en la última pre-representación que dimos en Casa Tripulantes no solamente a dar una representación tragicómica sino que en algunos momentos rayó en el absurdo ok y eso es importante cuando el trabajo entre actor y director y público se da de tal manera que hay una consonancia con el verbo el verbo es la representación del pensamiento y el lenguaje corporal del actor hecho o manifestado en palabras es muy importante que el actor tenga sentido de verdad es decir creer en lo que está representando con naturalidad y sin clichés hay dos tipos de actores el actor que incluso en la representación de los monólogos incluso en la representación del monólogo sobre el daño que es el tabaco el actor que siempre representa de la misma forma de la misma manera un monólogo el monólogo tiene que representarse dependiendo de las circunstancias y del público es importante que por ejemplo el actor tenga en mente cómo es la pensión la escuela de música en este caso del monólogo de Anton Chekhov porque por ejemplo en algún lugar del monólogo dice el personaje mi mujer es dueña de una escuela de música y de una pensión para señoritas bueno qué significa esto que el actor tiene que tener en mente cómo es la escuela de música y cómo es la pensión para señoritas incluso si pudiera de alguna manera cómo se visten estas alumnas de la escuela de música cómo se comportan en una situación en la que él es el único maestro porque su mujer es una mujer ávara también en una parte del monólogo el personaje dice dicho aquí entre nosotros mi mujer se queja siempre de la falta de dinero pero la verdad es que la realidad tiene entre 40 y 50 mil pesos ahorrados mientras que yo no poseo ni un solo centavo entonces ahí el personaje comienza a manifestar sus carencias a manifestar su precariedad y hacerlo trágico posteriormente ya que tiene una relación directa con el público en todo momento tiene que estar estableciendo un contacto directo de su mirada con la mirada del público para observar sus reacciones y poder improvisar y tener la capacidad de desplazar su su fantasía la habilidad de trasladar su fantasía hacia la comedia ok bueno algo que yo leía en un poco de información que nos hizo el favor de mandarnos es que este monólogo en particular está basado en uno de los cuentos de Anton Chekhov como tal y pues bueno también por ahí una de las características o una de las varias características o de las muchas características que tienen que tienen sus cuentos o la forma en la que este señor escribió pues es que sus textos llegan a ser cómicos absurdos dramáticos o hasta incluso emecrónicos ¿no? sí y pues bueno yo creo que todo esto es una composición bastante llena de sabor lo quiero decir desde ese punto de vista ¿no? pasar de lo de lo trágico de lo irónico y volverlo comedia y algo que nos comentaba él hace un momento yo creo que tomo el ejemplo de Dal Ramón es porque es el ejemplo más conocido que hay ¿no? por ejemplo a mí me tocó ver un monólogo hace algunos años me parece que antes de que empezara la pandemia que se llamó El Nahual que hablaba sobre un personaje de la Ciudad de México del barrio de Tepito cómo era un personaje de la calle cómo vivía cómo murió cómo se fue de este mundo y cómo llegó al otro ese era un poquito más serio ¿no? no era tan cómico ¿no? pero bastante interesante ¿no? estábamos por ahí de las fechas de muertos entonces estaba muy ad hoc en lo que estaba sucediendo lo cual me parece una herramienta bastante buena para poder hacer esa conexión que él comenta con el público ¿no? poder llegar a empatizar con algunos a lo mejor algunos temas del diario vivir como lo puede ser el transporte público las relaciones humanas este las relaciones laborales escolares amorosas por ejemplo a lo mejor ya repetí este pero en este caso tomando en cuenta las características de este escritor Chekhov y el tema que es como tal el tabaquismo ¿qué nos pueden decir al respecto? o sea ¿qué podemos esperar de este monólogo al al uno conocer el tema ¿no? porque por ejemplo yo de tabaco podría imaginar mil cosas ¿no? desde el punto de vista de la salud como tal desde el punto de vista médico desde el punto de vista social cultural hasta incluso teatral ¿no? porque el tabaco en el teatro es usado como un recurso bastante poderoso para poder resaltar determinadas emociones ¿no? o determinadas circunstancias de mucho estrés o a lo mejor hasta de cierta satisfacción ¿no? ya ve con eso de que bueno pues no sé yo creo que me gustaría rápidamente usar como los dos ejemplos más rápidos más usados en la industria del espectáculo ¿no? que tiene que ver con el tabaco uno de ellos es después de de hacer el amor ¿no? la clásica escena en la cama el clásico cliché el clásico cliché exactamente del hombre con el tabaco este después de haber este pasado una noche impresionante esa es una de las más usadas ¿no? y la otra más usada es para darle al caballero principalmente al caballero ojo el tabaco culturalmente hablando el cigarro ha tenido un papel que a lo mejor para muchos no ha tenido mucha importancia socialmente ha cumplido con muchas ha cumplido con muchos roles pero también se ha visto envuelto en muchísimas críticas y también en muchísimas controversias ¿por qué está productiva o no es su venta? ¿qué imagen es la que arroja el tema del consumo del tabaco? ¿qué afectaciones tiene para la salud? y demás y demás y demás ¿por qué escoger el tema del tabaquismo en esta ocasión? me gustaría preguntarle esto surge como un proyecto que se pensó para trabajar precisamente como usted lo dice para muchachos que tienen edades desde 15 años en adelante ese fue el tema principal con el que se inició este proyecto y en el cual nosotros nos enfocamos porque vemos que los jóvenes los muchachos en nivel secundario empiezan a fumar y a beber también otro tipo de cosas pero de hecho el tabaquismo es algo es algo como un inicio es un inicio para para meterlos en otro en otro tipo de actividades si de actividades ingerir otro tipo de substancias y eso fue el motivo principal que nos movió a nosotros comenzar con este proyecto comenzamos con un proyecto que se llama las cuitas de chupiro que abordaba respecto a la cuestión del alcohol y todo eso pero al final de cuentas nos dejamos llevar por este por este proyecto sobre el daño que hace el tabaco porque su nombre tiene tiene un impacto tiene un tiene un por qué llegarle a las juventudes entonces esa esa fue la idea más que nada de hecho le hemos ido agregando cositas un poquito más de aquí de allá y de acuya hasta ir enriqueciendo un poco el tema de este de este monólogo al principio pues era lo que yo le llamo un texto como pretexto porque de hecho pues Estefan Estefanovich que es el nombre de este personaje sobre el monólogo que hace el daño que hace el tabaco este es invitado a dar una conferencia para poner en antecedentes sobre lo que dice Magno en antecedentes es invitado a dar una conferencia a muchachos me imagino secundarios preparatorianos etcétera etcétera y se suelta se suelta diciendo la cuestión de cómo lo trata su esposa cómo lo cómo lo golpea de qué manera lo trata mal y todo ese tipo de cosas por eso digo que es un poquito texto como pretexto pero además de eso nosotros le agregamos alguna información que sacamos con respecto a lo dañino que es el tabaco la la cantidad de sustancias cuántas sustancias que contiene el tabaco que son cientos que ni siquiera se imaginaba uno entonces haciendo esa mezcla esa mezcolanza pues llegamos llegamos a darles una cómo cómo diré pues una enseñanza a los muchachos y aprovechamos las dos partes la parte teatral el divertimento y todo eso y llevársela a estos a estos jóvenes este para que adquieran esa anécdota y esa experiencia y ver que el tabaco el consumo del tabaco pues no no es una diversión y que nos va llevando a a otras sustancias mucho mucho peores que que nos van a llevar a terminar inclusive con nuestra propia vida y y ese fue el objetivo primordial que nosotros nos propusimos al empezar con este proyecto que tuvimos que que pensarlo mucho analizarlo checarlo y analizarlo hasta llegar con este producto que que ojalá usted tenga este la oportunidad de ir de ir a verlo alguna de las presentaciones que tengamos ok primeramente dios pero es eso en si es además del divertimento el llevar una una enseñanza y que y que los chavitos que están en esa edad tan temprana pues eviten eviten el el consumo del tabaco sabemos sabemos que el tabaco pues nos da una cuestión de una importancia como como lo dice en el teatro no y que se veía la cuestión del cliché de que terminando exactamente como dice de hacer el amor y todo eso este y el y el fumar no hay una hay una canción que dice fumar es un placer sensual y todo eso todo eso nos lleva además de las campañas publicitarias que nos llevan a a este a consumir todo ese tipo de de substancias no entonces pues es difícil es difícil luchar luchar contra todas esas campañas publicitarias que tienen un 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 tremendo tremendo y nosotros pues lo queremos hacer durante nuestra humilde trinchera en este en el ámbito teatral y pues ojalá le podamos llegar a muchos de los chavitos y que que recapaciten en cuanto a eso no en cuanto a a a a que eviten el consumo de esas de esas substancias claro que no si monólogos sobre el daño que hace el tabaco tiene un sentido social primero desde diferentes enfoques primero un hombre que está atado a su mujer una mujer que es dominante posesiva podríamos decir que vive dentro de un matriarcado y la obra sigue siendo vigente porque en mi opinión la mayoría de la gente dicen que opinan que en México vivimos en un patriarcado y yo creo que no yo creo que en México vivimos en un matriarcado la prueba es que no se puede hablar mal de la madre que el día de la madre es festejado como 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 un día que podría ser más festejado que el día de la bandera por ejemplo que la madre es la que se queda normalmente ahora ya no tanto pero normalmente en la educación en la educación de los hijos y los hijos ven más que nada a una madre que está cerca que a un padre y a una madre que está exigiendo constantemente de un padre que puede ser infiel en este caso no es el caso el caso aparente al menos no en la historia que yo he escrito del personaje porque para realizar este monólogo tuve que escribir la historia del personaje desde que nació hasta que hasta el momento de la conferencia sobre el daño que es el tabaco y que puede ser alcohólico o fumador en este caso es una mujer dominante posesiva el público se identifica con este tipo de características que puede tener una esposa o una madre y un hombre que es incapaz de dejarla porque en su mente está el amor a sus siete hijas porque él tiene siete hijas y todas sus hijas nacieron en trece para su mala suerte la impotencia de un hombre que es incapaz de dejar a una mujer dominante posesiva mala tacaña mezquina como él dice que es su mujer así lo dice el personaje y la imposibilidad que tiene de dejar un trabajo al cual tiene que hacerlo ya por costumbre o por necesidad que es otro reflejo social en el cual nosotros vivimos vivimos dentro de una sociedad en la cual mucha gente tiene que trabajar por necesidad o la mayoría de la gente tiene que trabajar por necesidad el sentido social que se le puede dar también a esta obra es la de un hombre que da una conferencia sobre el tabaco una conferencia que no le interesa dar pero que sin cambio él fuma por ejemplo en una parte de la obra él dice el tema de mi conferencia de hoy es sobre el daño que el tabaco hace a la humanidad yo soy fumador pero ya que mi mujer me manda hablar del tabaco qué remedio me queda si hay que hablar del tabaco hablaré del tabaco a mí me da igual y por último un hombre que tiene siete hijas y que no tiene la posibilidad de identificarse con un varón con un varón y algo que en la historia de mi personaje nace como porque la mujer le dice al personaje que es un espantapájaros le dice espantapájaros satanás y el personaje dice espantapájaros cuando mi mujer está de mal humor me llama espantapájaros satanás porque satanás si ella es la que siempre está de mal humor un hombre que quiere refugiarse en una en el argumento de que tiene una identidad cándida cálida apacible aunque es un mandilón porque él tiene que dar clases de química física matemática geografía historia filosofía en fin les estoy platicando un poco de la historia pero la historia es mucho más de lo que les puedo decir así es que cuando la vean en alguna en alguna publicidad con gusto se las recomiendo y digo un mandilón porque si le preguntamos a la mayoría de los mexicanos tú eres mandilón o eres o que eres en el contexto de tu vida social con tu mujer van a decir soy mandilón y a mucha honra así es que es lo que comentábamos al principio o sea como el monólogo tiene esa capacidad de me gustó como utilice ese término de utilizar a lo mejor un título como un pretexto para hablar de otra cosa que quizá no tenga nada que ver y cuando digo quizá lo digo porque en muchas ocasiones solamente son pequeños hilos conductuales que de repente te ligan hacia otra cosa pero utilizaron de punto de partida otra lo que hacía Dan Ramones empezaba hablando sobre no sé quizá las fiestas tomando un ejemplo porque hasta creo que si hubo por ahí alguno que hablaba sobre fiestas pero de las fiestas se desprende y empieza a hablarte sobre todos los temas de pareja que había que se llegaban a suscitar dentro de las fiestas y reuniones al final te terminaba hablando de sus peripecias de joven o de los consejos que le dio su padre o a lo mejor alguna mala pasada que tuvo en alguna cita o en alguna reunión con alguna chica por ejemplo yo aquí percibo exactamente lo mismo tal vez el problema con el tabaco el problema del personaje en esta historia no es que el tabaco le esté haciendo daño sino que el tabaco ha formado parte de los eventos que a él le ha hecho daño los regaños discusiones con su esposa la falta de comprensión con sus hijas porque por ejemplo tomando así rápidamente en contexto o rápidamente la vida de un hombre de edad adulta casado con hijos o hijas todas las problemáticas que hay detrás los ejemplos que debe poner cómo debe comportarse cómo debe ser un marido ejemplar cómo la mujer pues obviamente tiene exigencias para con él y cómo esto se va tornando pues en un dilema del día a día en el qué hacer cómo hacer lo que decir qué no decir y que en muchas ocasiones hay elementos como lo es el tabaco en este caso que va apareciendo como un vamos a decir como un elemento de la narrativa en todas las historias y que en muchas ocasiones llega a aparecer o llega a resonar hasta que su presencia llega a ser un tanto más notera como de y de tanto coraje no me di cuenta y me quemé con el cigarro ¿no? por ejemplo sí, exacto yo es así como la asimilo pero se me hace una forma muy buena de poder de poder hacer conexión con el público ¿no? como bien lo tiene la intención del monólogo ¿no? plantear problemáticas de la vida común que pueden ser trágicas o ser graciosas llevar a la reflexión y poder hacer y poder formar esa conexión otra cosa que me gustaría preguntarle acerca del monólogo ¿no? esto que decían esto que comentaban ustedes hace un momento ¿no? ¿cómo qué 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 particularidad usted encuentra en el monólogo que lo hace único a diferencia de todos los otros géneros teatrales? bueno más que nada es como como ya lo dije hace un momento ¿no? eso es lo importante que tiene uno la oportunidad de estar en contacto directo directo con el público y se ser se puede decir que se puede romper más fácilmente la llamada cuarta pared pared y este compenetrarme yo con el público y hacerlo hacerlo este partícipe de todas mis experiencias y hacerlo hacerlo más cercano más cercano contándole las experiencias las malas experiencias porque como lo dije hace un rato este este señor viene a hacer una conferencia respecto al tabaco pero termina diciendo que que su cuñada también es una persona que que le encanta empinar el codo y le encanta entrarle al chupe que sus pobres hijas no pueden casarse no pueden casarse porque la mamá también a malas tiene aquí atadas y todo ese rollo y sobre todo a él que siempre lo tiene lo tiene maniatado y él es el que tiene que dar las clases de música inclusive las clases de danza y toda esa cuestión entonces no me imagino a Stefan Stefanovic con un true true así dando su clasecita de danza pero pues eso es más que nada entonces y lo bonito lo bonito como lo dije hace unos momentos es el es el la plena responsabilidad de un solo de un solo actor ante un público y tener esa responsabilidad de de transmitirte algo a ti público ¿verdad? entonces que tú lo entiendas que tú lo razones así que te logres identificar y puedes decir este Stefan Stefanovic es un pobre desgraciado que ha sido maltratado por su por su esposa y de alguna manera y por eso fuma bueno y ella ya fumaba desde antes desde antes él fumaba en la historia que yo creo del personaje él fuma desde la adolescencia prácticamente ok porque se enamora de su de hecho se enamora de su prima su mamá lo manda a vivir a otra ciudad con sus tíos y estudia una carrera que es la carrera de física que las termina truncando en la historia que yo creo del personaje y además es muy esto es parte de la memoria emocional del actor porque es muy muy parecido a lo que a mí me sucedió yo me enamoré de mi prima me enviaron a otra ciudad y terminé truncando mi carrera y cuánto público no se no se identifica con un personaje con alguna parte de su vida propia verdad que se identifique con ellos así es yo creo que fíjese que yo creo que aquí uno de los elementos que tiene vamos a decirlo así bastante fuerza como ya lo había mencionado al principio pues es el elemento del cierro que muchas ocasiones como yo lo decía al principio ha sido usado como un recurso para narrar algunas cosas darle peso a algunas otras pero yo creo que recae mucho también desde un punto de vista muy particular con lo que llevamos platicando que también recae en un tema de estereotipos vamos a decirlo así como de hombre que es jefe de familia sabio que el hecho de verlo con un cigarro es como un momento de puro de reflexión de solemnidad de ah está pensando déjalo va a decir algo inteligente cuando a lo mejor se está fumando porque no sabe ni qué decir por dentro es una forma de estar buscando ideas yo siento muy en esa vamos a decirlo así en esa dinámica este monólogo que está buscando despertar esa conexión con el público y de invitarlo a la reflexión como ya lo venimos comentando de decir sabes que ok sale el tabaco es el recurso que se ha utilizado más y una y otra vez para resaltar ciertos atributos de determinado género o determinado rol pero es malo o sea aguas también yo creo que ese es el punto medular de lo que intenta reflejar este monólogo si exactamente es lo que intenta reflejar igual también en cuanto a la cuestión de la utilización de lo que viene siendo el alcohol también el teatro que se maneja con una especie de estatus de estatus social estatus de yo soy importante y todo eso y eso y eso se recalca mucho tanto en el teatro como en la vida real verdad una manera de yo estoy imponiéndome y todo eso y eso eso se refleja mucho en los personajes verdad y se utiliza mucho en el teatro también ok también tiene un sentido artístico la obra que en principio depende mucho de como antes de la presentación el director canaliza hacia su personaje al actor a través de ejercicios de voz y de respiración para actuar relajadamente y sin tensiones físicas y emocionales respetando las tensiones mismas del personaje aquí el actor debe conocer perfectamente las sensaciones del personaje por ejemplo si está seguro de sí mismo si está nervioso si está sumiso si está recreando alguna escena de alguna manera diferente si está inseguro si está desolado si está alegre si está molesto esto se lo transmite al público y el público le da una respuesta emocional con su lenguaje incluso no solamente gestual sino y visual sino incluso corporal por ejemplo en la última representación que dimos sobre el daño que hace el tabaco hay una parte en donde el actor llega y dice no tengo con quien lamentarme y hasta me dan ganas de llorar pero se acerca al público y si recuerdas Luciano este maestro cuando me acerco yo al público a un joven para recargarme en su hombro su actitud es de rechazo porque está tan inmiscuido en el personaje que está viendo que está creyendo él que está verdaderamente viendo una conferencia y eso le da sentido artístico a la obra y trato de acercarme junto con mi personaje mi personaje trata de acercarse a otro a otro a otro ámbito a otro personaje del público y este y tiene la misma actitud otro joven de rechazo hacia el personaje entonces ya no puedo recargarme en su hombro sino que lo digo casi temblando no tengo con quien lamentarme y hasta me dan ganas de llorar eso le da sentido artístico a la obra puesto que crea confianza en el en el en el personaje en el actor y puede desplayarse de mayor de mayor de mayor con mayor fluidez corporalmente y verbalmente incluso y es bien importante lo que está diciendo Magno porque este el público está viendo una obra de teatro pero no sabe en qué momento se rompe esa cuarta pared y no sabe qué hacer no sabe cómo reaccionar en cuanto a la cuestión yo estoy viendo una obra de teatro pero de repente me rompieron la cuarta pared y tú actor te acercaste a mí entonces ya no sé cómo reaccionar no sabe si contesto si no contesto o qué y eso y eso es lo bonito ese rompimiento que inesperado porque de repente eso no no está marcado en el texto yo lo marco este cómo se dice buscando lo marco precisamente buscando eso viendo cuál es la reacción de ti público para con el el actor a Chihuahua tú estabas allá arriba del escenario y luego de repente te vienes hacia acá hacia mí pues me saco de onda ¿no? entonces eso es lo importante y eso no lo habíamos visto hasta ahorita que me dice Magno me dice yo siento la reacción porque él es el que está cerca del espectador y está sintiendo la reacción del público que es una cosa bien bonita y que qué bonito que se logra que se logra en el momento de la representación que no habíamos captado hasta ahorita verdaderamente fíjese que algo que a mí de manera muy personal esto que viene comentando bueno a mí me resulta afortunadamente la primera vez que nos tuvimos la fortuna de platicar hablamos sobre teatro hablamos sobre los principios del teatro sobre la magia del teatro y ahora que estamos hablando sobre uno de los subgéneros del teatro así lo puedo denominar sí ok como un subgénero del teatro al monólogo como subgénero del teatro me llena de curiosidad su servidor fue muy fanático de Ramones en sus años cuando este señor tuvo su programa que duró casi más de 10 años y yo al menos me quiero dar el lujo de decir que pude notar mucho de los cambios que fueron teniendo sus monólogos sus temas sus mecánicas pero principalmente su forma de conectar con el público la forma en la que escogía sus temas el vocabulario que hablaba como empezó a modificar palabras lo decía usted al principio de monólogo la palabra como tal monólogo empezó a jugar con ella después y cosas así a mí se me ocurre que puede ser algo como ahorita en la actualidad que a lo mejor es algo absurdo puede ser puede ser que no pero puede ser la comparación con lo que dicen los chavos ahorita con los todos y todes ¿no? ah exactamente exactamente yo honestamente por otras razones creo que Adal Ramones es todos y todes lo del tema de género de inclusión de género esta señora Adal Ramones tuvo bastantes puntadas que para muchos que no lo saben actualmente fueron el inicio de una revolución en temas de medios de comunicación pero ese es tema de otra ese es tema de otro programa pero bueno a lo que yo voy es a mí me asombra bastante el tema del monólogo porque al menos he tenido la fortuna de platicar con varios actores de sus experiencias como actores del ensamble de las obras de cómo es sentarse a escribir una obra lo que cuesta dirigirla como tal pero ahorita que estamos hablando un poco sobre el monólogo el quizá como actor pasar de un plano o de un vamos a decirlo así en un universo muy abierto en el que tú solamente te estás centrando en exprimir y sacar lo mejor de un personaje exacto ahora también tienes el reto de conectar de manera directa con el público que te está viendo porque debes tener el cuidado al llevar a cabo tu monólogo de escuchar lo que te está diciendo el público eso es una responsabilidad grandísima exactamente el saber medirlo el saber cómo está reaccionando el saber con qué se está riendo el saber que y eso lo decía usted al principio no todos los monólogos es posible quizá aquí lo dice también es posible quizá ser un monólogo tal vez prácticamente igual al anterior pero la reacción del público no va a ser la misma chequemos los objetivos que tiene cada vamos a decirlo así cada género cada género teatral cada rama del teatro el terror el romanticismo la comedia el drama en este caso el monólogo el monólogo invita la reflexión no puede haber ese puente de comprensión sino conectas con el público y ahí es en donde se me hace la parte más difícil porque tienes que aprender a ir con el público tienes que aprender a darte cuenta qué es lo que le da risa qué es lo que le molesta qué personaje no le está agradando actualmente yo he escuchado bastantes casos de cómicos el llamado estando pero de hoy en día exacto que desafortunadamente en esa cacería por hacer contacto con el público por generar esa química con el público ha intentado vamos a decirlo así poner en la mesa temas bastante fuertes que se han convertido todo lo contrario de volverse graciosos e invitar a la reflexión se han vuelto indignantes no es por menospreciarlos a los estandoperos pero pues hay mucha diferencia entre lo que es el actor el actor que tiene que ver y que checar investigar como dice exactamente como reacciona al público y estar listo y buscar la manera en como no ofender al público entonces es difícil es difícil porque tiene uno que aplicar bastante la cuestión de la psicología en el personaje y no llegar lo mismo lo mismo lo que le le recalco mucho a Magno en cada una de las presentaciones yo siempre busco la cuestión de lo que se llama el ritmo escénico ok el ritmo escénico debe existir un ritmo escénico y hay que levantarlo y que hay que ver y que hay que ver cómo está reaccionando tu público para yo para yo levantarlo y en cuanto a esto en cuanto a esto digo que las funciones todas las funciones que nosotros hemos tenido son exactamente o son completamente diferentes ok ninguna función es igual siempre sucede un detalle que nos detona algo y como dice usted buscarlo buscarlo de la manera de conectar con el público de manera de que no se ofenda de que no se ofenda el público y eso es recae bastante en el actor que tiene esas tablas para ir checando yo me voy por este lado o le doy por este lado y aquí me pega y y sacar un bonito resultado al final al final que siempre hemos dicho que es la respuesta es el gran aplauso del público si es un aplauso muy tibio pues ya nosotros sacamos nuestro parámetro para ver cómo continuar después en otras futuras presentaciones pero si es importante eso está reaccionando siempre 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 cómo 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 me está respondiendo el público me gustaría preguntarle algo hablando del tema del público este fíjese que en el tema del consumo del tabaco bueno obviamente rápidamente voy a poner el contexto por ahí de los años 90 el consumo de tabaco estaba apuntado a un 100% pero si en su gran mayoría a los hombres las compañías este dedicadas al tema de la fabricación y distribución de productos de tabaco empieza a fijarse en el mercado de las mujeres empieza a volverse inclusivo empieza a venir una campaña de cigarros para mujeres de repente en esos años llegan algunas regulaciones de ley y estas regulaciones dicen ¿sabes qué? por temas de salud pública está prohibido ya hacer publicidad a productos de tabaco y se retira en su mayoría toda la publicidad que estaba circulando en esos años yo soy por ahí yo tengo recuerdos muy vívidos de los 90 y recuerdo esa tendencia de hombre malboro que fumaban malboro porque te sentías vaquero y con tu lazo y tu caballo y los otros tabacos que eran para para mujeres así es el tema y los tabacos que eran para mujeres siempre con publicidad muy estilizada muy sutil muy o sea muy light muy light muy bella mi pregunta concreta es acabando de poner esto en contexto ¿qué público es el que reacciona más a este monólogo? ¿el hombre o la mujer? ay es una buena pregunta sí porque la verdad yo adelante adelante sí yo he visto que tanto el hombre como la mujer quizás la mujer más preocupada por la situación que vive su hombre o el hombre ya puede ser su padre su hijo o su esposo y el hombre más identificado con la situación que vive él mismo en este sentido la comunicación con el público debe ser fidedigna sin inmiscuir sensaciones que no tienen nada que ver con el personaje o con la obra entonces para esto el actor tiene que conocer perfectamente su su discurso y observar las reacciones no solamente en particular sino en general se da una especie de reacción general en el público que va al unísono con la obra y al mismo tiempo una reacción particular en cada una de las personas que están escuchando la conferencia porque esto más que una obra de teatro es una conferencia que termina siendo una obra de teatro o que comienza siendo una obra de teatro pero que en realidad la gente que está ahí se da cuenta que no llegó una obra de teatro llegó una conferencia entonces recuerdo por ejemplo a Patti Glezama la actriz la actriz poblana excelente actriz en la primera obra que representamos en la inauguración estaba como tensa así como tensa como tensa como tensa y de repente soltaba la carcajada y otra vez la tensión la tensión de la tragedia y de repente soltaba la carcajada mientras que y eso era más estaba más en contacto con la situación que vive la mujer o al contrario por ejemplo Marcela del grupo de Tarax de teatro en la segunda obra que representamos estaba muy 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 relajada y incluso dialogaba con el personaje y echaba mucho mucho relajo mucho cotorreo con el personaje es decir la situación en la mujer puede ser más contrastante que en la situación con el hombre el hombre como que se recata más porque sabe que a diferencia de la mujer que normalmente es más recatada que el hombre en una conferencia sobre el tabaco el hombre se recata más porque es como si estuviera escuchando quizás a alguien en neuróticos anónimos y se vea reflejado en el discurso si si o sea eso es algo a lo que yo me refería hace un momento muchas ocasiones llegamos a hablar llegamos a escuchar perdón hablar por ejemplo monólogos o stand up o comedia por ejemplo sobre determinados temas que en la vida cotidiana llegan a ser muy delicados que algunos nos pegan más porque dicen por ahí cada uno sabe de qué pata cojea a veces cuando escuchamos temas hablar sobre salud pública sobre el tabaquismo sobre el alcoholismo sobre educación sexual que yo creo que en México eso es un temazo llegamos a sentir dicho de esta manera las pedradas como diciendo ay yo hago esto ay a mí esto ay a mí aquello ay a mí también me da pena hablar de esto con mis hijos ay yo no puedo hablar de esto con mi pareja ay mi pareja siempre me regaña por ejemplo su servidor están para saberlo ni yo para contarlo pero pues a mí no me gusta que me vean fumar ¿no? este su servidor fumo pero no me gusta que me vean fumar ¿no? entonces cuando alguien me regaña y me dice ¿por qué fumas? te va a hacer daño o sea si me hacen sentir mal y digo chino ya bajo bajo el tabaco ya se fue ya otra vez lo prendo y no lo dejo y no lo dejo pero lo que voy es eso ¿no? hay ciertos temas que contienen determinadas emociones que muchas ocasiones necesitan como de ese catalizador para poder ser expresadas como lo es en este caso la persona que se pone a dialogar con el público en el escenario que en conjunto con sus experiencias personales con los antecedentes que ya tiene por ejemplo en el caso del escritor en el que se basa este monólogo un parámetro en el cual basarse empezar a poder construir todo un mundo en el cual podamos entrar todos yo le quiero decir así a eso es a lo que voy precisamente yo le pasé la palabra a Magno porque de hecho él es el que está viendo las reacciones cuando él está actuando él está viendo las reacciones del público y todo eso yo no porque yo me estoy refugiando en la cuestión de la música estoy acá estoy acá pero no estoy viendo y me dice Magno ¿te fijaste la reacción de esta persona del público? no, pues no la vi por estar aquí pero donde sí lo noto sí lo noto ese es que estoy escuchando como dice Magno este las mujeres están reaccionando y están participando mientras está la obra mientras está la obra ellas están y riéndose y participando y todo eso y bien padre pero en el momento o sea al finalizar al finalizar el monólogo llega por si quiere el monólogo llega el momento en el cual nosotros preguntamos al público ustedes quieren externar algo quieren preguntar y lo que yo sí noto es que los que más los que más este cuestionan o hacen comentarios son los hombres y en ese momento las mujeres a lo mejor ya tuvieron su momento catártico durante la obra y todo eso y eso eso es lo que noto yo que los hombres son los que más reaccionan y comentan y todo eso bueno al menos desde mi punto de vista yo creo que por lo que decíamos al principio el tabaquismo desafortunadamente vamos a decirlo es un mal que muchas ocasiones se encuentra más vamos a decirlo de esta manera como en dominio del género masculino porque cuando es muy raro escuchar es que la fumadora es más fácil escuchar el fumador área para fumadores área para fumadoras o sea hasta incluso la misma actividad no es que excluya el género femenino pero si lo apropia o lo impregna con un poco más de masculinidad algo que me gustaría mencionar y dejar muy muy en claro de una particular característica del monólogo es de esta interacción que hay con el público que el público tiene vamos a decirlo de esta manera el chance de ponerle a hacerse el pastel en el monólogo ya sea con un comentario con una opinión con una carcajada con un abucheo incluso no no abucheo en mal sentido sino abucheo como en el sentido de como una queja vamos a decirlo así como un sentimiento o como una forma de expresar disgusto o conformidad dicho de esa manera entonces el monólogo para todos los que están hambrientos de saber un poco más y de conocer un poco más con el teatro se me hace una muy buena opción para poder tener o vivir otra mecánica otro vamos a decirlo otro matiz del teatro tal vez para algunos el teatro sea un tanto más de romanticismo para algunos otros sea un poco más de drama un poco más vamos a decirlo de esta manera un poco más fuerte un poco más pesado quizá para algunas personas esto lo quiero dejar muy bien claro como para todo el gusto se rompe en géneros claro yo creo que el experimentar que tipo de teatro es el que más nos llena o el que mejor nos hace sentir se me haría un fabuloso experimento para esta temporada vacacional con los hijos con la familia en vez de ir a una película en donde los diálogos son exactamente los mismos en la función de la mañana y la de la noche por qué no intentar experimentar con el teatro en donde podremos encontrar algo que solamente será como nosotros lo recordemos que a lo mejor la persona que el vecino el amigo nos puede decir oye fui a ver la misma obra ah pero no la viste como ya la vi exacto la gran cualidad del teatro hay muchos puntos de vista hay muchas maneras de ver el teatro y desgraciadamente pues yo creo que en todo México no tenemos esa esa cuestión de ir a ver teatro es muy difícil porque no nos lo han inculcado yo pues desde que tengo uso de razón desde la primaria secundaria sabía que me gustaba eso pero mucha de la gente no dice no que voy a hacer el teatro no este me aburro y todo eso pero el teatro no es aburrido el teatro es el teatro es muy didáctico el teatro nos enseña mucho más que me dice me dice mi esposa me dice pues es que tú haces teatro este no te gusta ver telenovelas le digo es otra cosa es otra cosa eso de estar sentado en la televisión y ver durante seis, siete u ocho meses algo que te pueden resumir en dos, tres días pues no 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 exactamente no es de eso no entonces hay que ver el teatro en su esencia en su esencia y yo invitaría a la gente a que se aproxime más a ver teatro en vivo en vivo si este la vez pasada comentábamos respecto a la cuestión de que que gracias a la pandemia pues se hacía se hacía teatro por medios por medios visuales no pero no es lo mismo no es lo mismo el teatro se tiene que disfrutar en vivo el ver el ver el actor el actor que se acerque a mí que rompa esa cuarta pared y que y que me y que me transmita emociones y que yo me vaya con un algo aquí eso eso es lo más importante y no hay como lo como lo que se vive en presencia en presencial en lo actual en lo bonito y pues esa esa sería mi invitación para la gente que vea teatro que vea teatro porque no se va a decepcionar algo con lo que quiera si el actor con respecto a lo que usted comenta Javier debe asumir el personaje como si le perteneciera es decir apropiarse del personaje que llegue un momento dado en el cual el actor como usted dice se regodee saboree lo que está haciendo lo que está actuando asumir la historia de vida del personaje su psicología sus pensamientos sus palabras y acciones sus motivaciones su realidad y sus frustraciones y solamente así puede entablar un diálogo con él mismo en principio porque sabemos que todo éxito está detrás de bambalinas está detrás de la cuarta pared todo éxito ya sea en el en la actuación en el baile en la pintura hablando de arte está dentro de lo que es la preparación del actor y del director como tal hay un gran trabajo por parte del director y por parte del actor que el público en ese momento no ve pero que tiene la capacidad de disfrutarlo gracias a que el trabajo se ha hecho con precisión casi milimétrica cuando el monólogo en este caso está bien representado sí así es en este caso en dado en el caso del público que el público vaya vaya a ver todo tipo de teatro y que y que a base de esa constancia de estar duro y duro y viendo obras de teatro sepa diferenciar lo que es el buen teatro de lo que es el mal teatro porque desgraciadamente si nos vamos a encontrar con obras que son pero horribles no obras obras que nada más tienen un chorro de publicidad no y que y que está tal o cual el actor y que ay yo voy a ir a ver esa obra y aunque esté y aunque esté con muy con muy pocos ensayos y los avienten al ruedo así nada más porque sí este pues no 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 tienen esa calidad no la gente la gente al menos en los tiempos anteriormente no sé si ahora se dejaban llevar por el actor de por el actor de que que estaba de moda ay voy a ver a pues aquel entonces era juan ferrara no 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 me interesa que que obra sea simplemente nada más porque voy a ir a ver a juan ferrara no a lo mejor este señor ya se murió no y toda esa cuestión ajá pero por si se dejaban llevar por 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 el la marquesina por por el por el que está de moda en ese momento ok ok entonces hay que ver hay que ver ver teatro teatro y aprender a diferenciar lo que es el buen teatro y el teatro que que así como hay muy buen teatro en México también este hay teatro que palomero dicho así si 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 que vamos bueno que tiene que tiene mucha producción y todo ese rollo que una aventurera o no sé qué rollo no este un juan tenorio de unos un par de actores que andan por ahí que hay pobrecitos que denigran horriblemente a lo que es el verdadero teatro ok inclusive alguna vez este señor este reigadas como se llama Magno Manuel Reigadas Manuel Reigadas les dijo por favor por favor no digan que fueron mis alumnos no 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 digan me da vergüenza ver ese tipo de cosas dice maestro discúlpeme pero tenemos que comer si 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 no pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy rápidamente recuérdenos en donde podemos seguir o checar cuando se puede presentar otra vez o cuando se va a presentar otra vez este monólogo donde lo podemos seguir yo más que nada quisiera hacer una invitación a algunas personas que nos escuchen de instituciones de instituciones públicas este relacionados con la educación que nos contacten a nosotros para ir a las escuelas ok este proyecto está pensado para ir a escuelas secundarias preparatorias facultades no no escuelas primarias ni escuelas si porque ya es como es otra cosa es no lo vas a decir a un niño que no fume cuando ni siquiera sabe que es un tabaco si entonces si nos gustaría que si hay algunas personas personajes de instituciones que que estén interesados en este trabajo pues que nos contacten este yo doy mi número que es el 811 488 2873 con Luciano Montes y el número al cual te pueden contactar Magno para para funciones 2223 17 02 35 22 23 17 02 35 Magno Jesús 811 488 2873 Luciano Montes vamos a fiestas infantiles vamos a todo menos a velorios ok perfecto bueno ya para finalizar el programa este el tiempo se nos fue como agua rápidamente recordarle a toda la gente que bueno como todos lo sabemos la temporada de huracanes 2024 ya empezó se empezó vamos a decirlo así con todo de hecho pues en este momento se está se está monitoreando la entrada del huracán Berry la territorio mexicano está próximo a entrar aún no está entrando no va a entrar con la categoría que tiene actualmente se pronostica que entre tal vez con categoría 2 para toda la gente que tenga familia en en alguno de los estados en los cuales se van a ver afectados por la llegada de este huracán recordamos que lo mejor que pueden hacer es mantenerse informado a través de fuentes oficiales no propagar rumores este y pues mantener o tratar de mantener contacto con todas sus familias hacerles recomendaciones que pueden encontrar obviamente a través de la web como pues tener una mochila de primeros auxilios una mochila de emergencias con este botiquín de primeros auxilios un radio con pilas lámpara saber en donde se encuentra su este su albergue más cercano y pues estar siempre pendiente a la información generada por las instituciones a través de medios oficiales como lo pueden ser a través de la televisión la radio o medios impresos parece ser que dicen que estaba en categoría 4 pero se va a degradar e iba a llegar por Yucatán por Chiapas se iba a dirigir por todo lo que viene siendo Veracruz hasta llegar a Tamaulipas pero como quiero pues es bien importante que tomen sus precauciones y de que su papelería de importancia pues la tengan resguardada si así es si no Dios no lo quiera pues vaya vaya a suceder algo como lo que sucedió en Guerrero que a pesar de todas las precauciones que tenían pues no no vieron la pensaban que era magnitud más baja más baja y se acrecentó y aquí pues hay que hay que correr esos riesgos de que no crezca de que no crezca más y pues cuidarse mucho y tomar todas las precauciones posibles para todo esto así es muchísimas gracias recuerda que estamos en su programa Cantre Núas como todos los miércoles muchas gracias y hasta la próxima que no crezca que no crezca que no crezca gracias no crezca que no crezca